Música Qué lindo tener su edad, no se dan idea, ustedes no se dan cuenta de lo lindo que es tener su edad, pero nosotros los que estamos más grandes sí nos damos cuenta de lo hermoso de tener su edad. Bueno, tengo el honor de abrir este segundo bloque, muy contento de que estén aquí. Y hoy elegí una charla que para mí es la charla más linda que tengo, doy muchas. Como dijo Hernán, me ha tocado, por ejemplo, dar cursos en Disney, a donde voy todos los años a hacer un curso con ejecutivos, dueños de empresas, profesionales, sobre calidad de servicio, cómo hace esa empresa para crear esa magia tan conocida por todos. También logré crear una experiencia en la NASA, junto a la NASA, en Cabo Cañaveral, a donde vamos a, por ejemplo, entrenar sobre innovación, gestión del cambio, todas cosas muy actuales hoy en día, y también a Japón junto a Toyota. Lo primero que quiero decirles es que yo no fui tocado con una varita mágica, nadie me vino y me regaló y me dijo, vino la NASA a buscarme, me decían, no, ¿qué te gustaría hacer un curso en la NASA con nosotros? Ni Toyota, siempre todo lo logré golpeando la puerta, tengo los nudillos un poco ya gastados, y de eso se trata también de lo que vamos a hablar hoy, del camino del 5%. El camino del 5% parte de una frase que dice, si quieres ser del 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, debes hacer exactamente lo contrario a lo que hace el otro 95%. O también podríamos decir, si quieres ser del 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, tendrás que hacer lo que el otro 95% no está dispuesto a hacer. Ahora, podemos discutir un poco, ¿qué es hacer cosas extraordinarias? Bueno, hacer cosas por encima de lo ordinario, sin que lo ordinario sea una mala palabra, ¿no? ¿Qué es lo ordinario? Bueno, lo que está establecido, lo que socialmente está bien. Hay una frase que odio y que espero que no la usen con ustedes, que dice, lo que el mundo espera de vos. ¿Alguno la escuchó alguna vez? Bueno, los que dicen que no, qué suerte, y los que dicen que sí, qué mala suerte. Porque que el mundo espera algo de vos, significa que ya hay un plan. Es como que ya está determinado, ¿qué vas a hacer en la vida? ¿No? Entonces, de repente, sexta generación de una familia de ingenieros, ¿qué es lo más probable que sea la séptima generación, que acaba de nacer? Ahí, chiquitito. ¿Eh? Ingeniero. ¿Y le gustará? No sabemos. Pero ya está escrito, ¿o no? ¿Qué es lo que espera la sexta generación de la séptima? ¿Que sea qué? Igual. Y para ese de la sexta generación, o séptima, que dice, no, no quiero ser ingeniero. Quiero ser artista, quiero ser médico, me quiero dedicar a recorrer el mundo. ¿Le va a ser fácil? No. ¿Qué va a encontrar? Obstáculos. Obstáculos o resistencia. Y a veces, de las personas que están más cerca. ¿Qué es hacer cosas extraordinarias? Quedar en algún libro de historia. A ustedes que les gustan mucho las redes sociales, a mí también, a todos. Que te suban algún día y, viste, pongan abajo tu nombre. Que en lo que hagas, sea médico, doctor, profesional, emprendedor, te usen como referencia en una escuela de negocios o en una universidad. O sea, que hiciste algo por fuera de lo normal. Miren, yo tengo un trabajo al que me cuesta llamar trabajo. Y eso fantástico que me cueste llamar trabajo. Porque la mayoría de la gente odia el trabajo. ¿Y saben por qué? Porque el trabajo tiene una connotación negativa. De hecho, no importa qué religión finalmente profesen, somos de religión judío-cristiana, cultura judío-cristiana. Más o menos, eso influye en nuestra cultura. No importa cuál religión tengan. Pero ustedes saben muy bien en el cuentito que han leído que había una parejita que estaba muy contenta en el paraíso, all inclusive, ¿sí? Y de repente, mordieron la manzana prohibida. Mal ellos. ¿Y quién bajó? El padre. ¿Qué les dijo con un dedo? Ahora, ¿qué van a tener que hacer? Trabajar. O sea, el trabajo fue un castigo. Miren, estuve googleando, recurrí a Google, y miren lo que dice. El vocablo trabajo es un desverbal de trabajar, proveniente del latín popular tripillare. ¿Qué significa? Atormentar, torturar. Durante el siglo VII eso fue evolucionando, y la palabra también designa un tormento psicológico, un sufrimiento físico. Hermoso, ¿no? En poco tiempo van a tener que salir a trabajar. Es un garrón. Así lo vive la mayoría de las personas. El otro día me encontré en el club. Yo jugaba al rugby. Voy al club ahí donde jugaba al rugby, donde jugaban mis hijos, y me encuentro con alguien de mi edad. Y me dice, yo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? El tipo, 40 años. Con alguien me dice, no veo la hora de jubilarme. Me agarró un frío por la espalda y le digo, pero tenés 40 años. Ahora la edad jubilatoria es 65. Yo creo que cuando vos tengas 65 vas a 90. No pasa nada, te quedan 45 años de esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy importante para su edad adulta, la que están empezando a transitar, que tengan en cuenta este número. El 70% de su tiempo despierto en su edad adulta se la van a pasar yendo a trabajar, volviendo de trabajar, trabajando o pensando en algo relacionado con el trabajo. Si no logramos que eso sea algo disfrutable, algo que nos motive, el otro 30% va a tener que ser realmente espectacular. Para compensar ese 70% que no lo es. Por eso ustedes tienen una oportunidad única, que por supuesto no la ven porque están ahí, son jóvenes, tienen todo por delante. Pero tienen una oportunidad única, que es tomar decisiones para elegir sabiendo, como dijo Hernán, que siempre se puede cambiar. Miren, yo inventé esta gráfica que dice, ¿cuál es el equilibrio del 5%? Esas personas que impactan en el resto, esas personas que escriben la historia. Esas personas logran moverse la mayoría de su vida en la zona de desarrollo del 5%, que combina tres cosas. Lo primero, y esto lo hago yo con mi empresa, en mi empresa hay más de 100 personas. Cada vez que entra a trabajar alguien le digo, escuchame, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que lograr que vos disfrutes este trabajo, porque si vos no lo disfrutás no me sirve a mí. ¿Está bien? Porque no me rinde, no venís con ganas, no sos productivo. Lo primero que tenemos que trabajar es para que lo que hagas, la tarea que te toque hacer, esté relacionada con tu pasión. Que sea algo que te apasione, algo que vos puedas transcurrir el día y digas, qué bueno que estás, me divierte, que a la mañana cuando vayas a trabajar no sea una tortura, sea motivante. Imagino que es lo que sentirá un bombero, que va a arriesgar su vida para salvar la vida de otros. O un médico que va a África o a cualquier lugar donde haya pobreza, tratar de ayudar a esos niños, esa pasión. Busquen siempre hacer cosas que los apasionen y que estén cerca de su talento. Lo segundo, háganlo con libertad. Tener libertad es lo más importante que podés lograr en cualquier trabajo. En mi empresa, por ejemplo, las vacaciones no se piden, se toman. ¿Qué significa? El viernes me quiero ir antes porque tengo ganas de pasar el fin de semana. No hay ningún problema. Ojo, hay que negociar. Si vos te vas, no me genere lío a mí, que no me llame un cliente insatisfecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero si vos te organizás, no vamos a organizar. Yo quiero llevar a mis hijos todos los días al colegio. No quiero ser ausente en ese tema. No hay ningún problema. Vas a entrar un poco más tarde. No hay problema. Coordinate con tus compañeros. Libertad de tiempo para poder decidir. Que no significa que no vas a ir a trabajar, que no vas a hacer nada, sino que podés manejar tus tiempos. Y lo tercero y muy importante, la recompensa económica. Tiene que haber un dinero a cambio. ¿Por qué? Imaginemos la situación que ustedes digan, no, no, yo compro dos de tres. Voy a buscar pasión y libertad. Voy a tocar la guitarra en un subte. Voy a ir cuando yo quiera. Me apasiona tocar la guitarra. Pero al final del día, cuesta conseguir el dinero. ¿Vas a lograr estar en desarrollo? ¿Llegás a tu casa y no tenés plata para pagar la comida? ¿Te vas a sentir bien? ¿Por más que ejerciste tu pasión y tu libertad? No. Decisión importante. Muchos de ustedes pueden salir a trabajar y decir, dinero. ¿Por qué? Dinero. Hay que tener casas, autos, cosas, celulares. Dinero. Che, y tu pasión. Y bueno, la verdad que no me gusta mucho, pero pagan bien. ¿Y tiempo? No, trabajo de lunes a sábado de 8 a 18. A largo plazo. ¿Cómo creen que se van a sentir en su vida? ¿Creen que lo van a disfrutar? ¿Creen que va a ser placentero? ¿Vivís estresado? Y encima haciendo algo que no disfrutás. ¿Se imaginan esa situación? Por eso ustedes tienen la oportunidad de tratar de elegir ese equilibrio todos los días. Y tienen ayuda en sus padres, en sus profesores, en esos mentores que hay que buscar en la vida, que son personas que tienen experiencia, ya pasaron por donde ustedes están por pasar. Tengan conversaciones con sus abuelos, con sus tíos. Son personas que ya pasaron por donde ustedes van a pasar. Las personas del 5% son personas que tienen un plan. Tienen un plan para todo. Sin saber si va a ser exitoso o no. Pero tienen un plan. Son organizados. Tienen un paso a paso. Son personas que hacen que las cosas pasen. El mundo está lleno de soñadores. Ah, ilusiones, soñadores y demás. Pero que no les gusta hacer. O cuando se ponen a hacer, se cuelgan. El mundo premia. Y las personas del 5% son personas que hacen. Ahora, prepárense para algo. ¿Van a ser? Sí, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Tenés que aprender a manejar esa frustración. Algo que se desarrolla en la adolescencia. Muchos de ustedes lo están desarrollando todavía. Que es la administración da tolerancia a la frustración. Porque es parte del proceso. No hay manera de llegar a lograr grandes cosas. Y es que deciden hacer grandes cosas si no pasan por fracasos. ¿Qué se recomienda? Fracasa chiquito. No te tires a la pileta con todo. Estás en un emprendimiento con un amigo, no lances todo. Proba, protipá. Empece a probar y andás mejorando a medida que vas avanzando. Y lo último, abrazan la incertidumbre. ¿Qué es abrazar la incertidumbre, señores y señoras? Chicos y chicas, enfrentarse a cosas que no sabés. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero siento que es por ahí. Nunca vas a tener toda la información para tomar todas las mejores decisiones. El 95% ama el éxito. Por supuesto que lo ama. Pero suele idealizarlo, simplificarlo. Y les voy a contar un caso real de chicos de su edad. Bahía Blanca, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Cuna del básquet argentino. Posiblemente nació el mejor basquetbolista de la historia, por lo menos hasta ahora. Manu Ginóbili. Todos lo deben conocer, ¿verdad? La maestra del secundario. Último año, como muchos de ustedes, que estaba ahí. Escuchaba hablar a los chicos de último año de Manu Ginóbili, pero simplificándolo. Como diciendo, bueno, Manu Ginóbili tuvo suerte. Le tocó. ¿No? Manu Ginóbili tiene mucho dinero. Es famoso. Están todos los diarios y revistas. Pero como que lo minimizaban. Como si hubiese sido algo simple. Y ella había sido profesora de Manu Ginóbili a sus 16, 17 años. Y sabía que Manu Ginóbili había tenido que hacer cosas increíbles. Sacrificar un montón de cosas para llegar. Le manda un mensaje a Manu Ginóbili, que había sido su maestra. Manu la atiende. Dice, sí, ¿qué pasa? Mire, yo quiero hablar. Manu, quiero que le digas algo a los chicos, porque ellos creen que es fácil llegar ahí, que no te costó nada, que fue suerte. Fue tan así. Y Manu Ginóbili, con muchísima humildad, graba un video con su celular en su casa y se los manda a esos alumnos de último año de la secundaria. Ahí se los comparto para que vean lo que le dijo Manu a ellos. Hola, soy Manu Ginóbili y solamente quería dejarles un breve mensaje. Ustedes verán que juegan en la NBA, que gano mucha plata, salgo en los diarios en revistas, en televisión, y pensarán que qué bueno ser así, que te toque. Y la verdad que no es tan así, tan que te toque. No es algo que alguien nos regaló, se dio. Desde los 14, 15 años que yo me metí en un gimnasio, me puse a entrenar, y realmente relegamos muchísimo. Qué sé yo, yo... El hecho, para dar un caso concreto, de no ir al viejo en el curso, porque tenía que entrenar, tenía que jugar, o salir los fines de semana con mis amigos, que la pasaban bárbaro, y el otro día contaban lo que habían hecho y todas las cosas que les había pasado, y yo la tenía que bancar, porque yo el otro día entrenaba, jugaba, y yo tenía un objetivo bien en mente, que era jugar al básquet y ser el mejor jugador que yo podía llegar a ser. Si ustedes quieren ser dentistas, si quieren ser profesores, si quieren ser lo que sea, es para todo igual. Hay que esforzarse, ser respetuosos, tanto de los que te enseñan, como de tus compañeros, como de tus pares. Si es con el básquet, bárbaro, si es con el estudio, igual de bien y en lo que sea. Pónganle pasión, respeto, y mátense por un objetivo. Creo que esa es la forma de llegar. En un momento, Manu Ginóbili, cuando está hablando, está diciendo, en un momento se le quiebra la voz, que es algo que se llama neurolingüística. ¿Qué es la neurolingüística? Dice que nosotros expresamos solo el 30% con la palabra, el 70% con expresiones, cosas inconscientes. Se le quiebra un poquito la voz, traga saliva y dice, yo no fui a mi viaje de egresados. A continuación dice, mis amigos salían y yo no podía, y hace este gesto. ¿Qué solemos hacer los seres humanos cuando hacemos esto? Secamos una lágrima. O sea, Manu Ginóbili tiene un gran mérito y por eso es del 1%, no del 5%. Porque si yo agarro ahora a uno de ustedes y le digo, che, mirá, no tenés que ir a la vida de egresados y no vas a salir todos los fines de semana. Pero el premio es 400 millones de dólares, cuatro anillos de la NBA, vas a ser famoso y no te va a faltar nada. Bueno, si vas, te gusta mucho la joda. ¿Está bien? Ahora, Manu Ginóbili no tenía certeza alguna de que iba a ser Manu Ginóbili el que todos conocemos hoy. O sea, Manu Ginóbili con 16, 17 años, la edad que tienen ustedes, arriesgó algo que no vuelve, porque una vez que no fuiste ya no podés ir. Abrazó la incertidumbre y se la jugó. Y terminó llegando. Ahora, escuchen, 20 y pico, 30 años después, todavía hoy no se olvida de que no fue. Y parece ser que le da cierta melancolía. ¿Qué significa? Que los grandes objetivos requieren grandes sacrificios. Siempre que elegís hacer algo, estás decidiendo no hacer otra cosa. Esta frase que está en la pantalla me parece genial, que dice, me tomó 25 años tener suerte de la noche a la mañana. Es muy común que si algún día llegan a un gran objetivo que se fijen y lleguen, muchos digan, qué suerte que tuviste. Y vos vas a decir, suerte. ¿Vos sabés lo que yo laburé para esto? ¿Vos sabés el esfuerzo que yo tuve que hacer? Así que les voy a dar un consejo. El mayor reconocimiento no viene de afuera, chicos. Yo sé que es complejo entender esto porque estamos locos por los me gusta, nos volvemos locos si no hay reproducciones, nos volvemos locos si los carazoncitos no suben, ¿no? Me pasa a mí también, ¿eh? Yo también tengo Instagram y lo uso permanentemente. ¿Saben cuál es el mayor reconocimiento de sus vidas? El de ustedes mismos. Nadie, jamás, va a saber como ustedes el esfuerzo que pusieron detrás de un gran objetivo. Tal vez algunas personas que lo siguieron de cerca pueden también haberlo visto. Pero el mejor reconocimiento con el que tenés que estar realmente tranquilo es con el tuyo. Hice lo que pude, hice lo más que pude, lo mejor que pude. ¿Ok? Ahora, quiero hacer una pregunta. Éxito, pregunto a todos ustedes, éxito allá arriba también. ¿Es igual a ganar? ¿Sí o no? ¿Éxito es igual a ganar? Pregunta, ¿se puede ser exitoso sin ganar? Digan la verdad. No. Bien, esa es la verdad que vale, la grito. Miren, 95% de las personas creen que éxito es igual a ganar. O sea, no importa lo que hayas hecho, si no me traes la medalla, no. Gracias a Dios, ¿no? Ustedes son jóvenes, la probabilidad de tener un infarto mucho menor que la nuestra. Nosotros estuvimos cerca, camarógrafo me dice así. Pero miren el reloj, 120, 3 minutos adicionales, minuto 3,16. O sea, si era gol, el árbitro hacía se terminaba el partido. Vos te morías y yo antes que vos, querida. ¿Está bien? Ahora les hago una pregunta. Diez veces que veamos esta jugada, nueve van a hacer gol. Nueve van a hacer gol. Estadísticamente, ¿no? Un jugador de elite, mano a mano. Por suerte, el dibujo así, la atajó, ya lo vimos todo, está perfecto. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué creen que pensarían el 95% de las personas si perdíamos 4 a 3? Fracaso. Les hago una pregunta. Messi, ¿sería menos exitoso si hubiésemos perdido ese partido? ¿Vieron qué difícil que es, chicos? Pero están a tiempo, están a tiempo. Messi no es menos exitoso, es menos ganador. Pero es igual de exitoso porque dejó la vida por la selección pudiéndonos hacerlo. Pero recuerden que hasta que ganó esta final, muchos periodistas y mucha gente decía pecho frío, que no juega, que no pone lo que tiene que poner. ¿Por qué? Porque somos exitistas y si no hay éxito atado a ganar, decimos que no es éxito. ¿Y saben qué, chicos? Prepárense ahora que son jóvenes. La mayoría de las veces que lo intenten no van a ganar. Pero eso no quita que no hayan sido exitosos porque hicieron todo lo que tenían que hacer, dieron lo que tenían que hacer. En este caso, te enfrentaste contra el mejor jugador del mundo después de Messi, seguramente, como ese Mbappé que casi nos mata a todos. ¿Está bien? Y eso no significa que no hayan ganado. Si eligen ir por el 5%, que es un camino mucho más complejo, es mucho más solitario el camino del 5%. ¿Por qué? Porque muchos no te van a apoyar. Y a veces mucha gente que está al lado tuyo. Por eso vos tenés que creer en tu visión, tenés que creer en eso que te pasa acá adentro que te dice tenés que ir. Prepárense para convivir con una de las miserias humanas más comunes que existen, que se llama la envidia. Todos la hemos tenido, la podemos estar teniendo en este momento o la podemos tener próximamente. Están a recontratiempo de cambiar. Porque la envidia es destructiva. ¿Qué es la envidia? La envidia parece personal, porque hasta hablan de vos. Vos sentís que hablan de vos, pero están hablando de mí, es personal. No es personal, no es con vos. ¿Sabés con qué es? Con ese éxito que vos estás logrando. Y no hablo de dinero. Ese tal vez es el más fácil de medir. ¿Qué es éxito para mí? Te pusiste un objetivo. Quedar de titular en el club, por lo menos ser parte del equipo, no sé, aprobar las materias, proponerte un ahorro y salir a trabajar por unos mangos y finalmente llegaste. Mientras que un compañero tuyo que estaba al lado tuyo que tuvo las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, decidió no hacerlo. Porque siempre es más fácil no hacerlo. Pero de repente vos llegás y él no. ¿Qué hace el envidioso? Ataca. Empieza a buscar otros del 95% envidiosos y lo atacan, inventan. Lo que pasa es que a él se le regalaron. Lo que pasa es que en realidad conoce al entrenador, por eso lo puso de titular. ¿Por qué? Porque te quieren bajar a tu nivel. ¿Para qué? Para estar tranquilos. Escuchen esto, chicos. La envidia y la admiración están a solo un paso de distancia, pero generan resultados totalmente distintos a largo plazo. La próxima vez que sientan esa envidia de por qué él pudo y yo no, cámbienla por admiración. ¿Qué habrá hecho para llegar ahí? Vayan y acérquense a esa persona y decir, ¿qué hiciste para llegar acá? ¿Es tan difícil como parece? La mayoría de las veces te van a decir que no, que no es tan difícil, que hay que sacrificar, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que bancarse las caídas y así vos podés llegar. La admiración te acerca, la envidia te destruye por dentro y no te acerca a ningún lado. Miren, yo jugaba al rugby, con esto me despido. Yo jugaba al rugby, nunca fue muy bueno y la verdad que empecé a jugar al rugby para bajar de peso, pero finalmente, como todo en el rugby, jugamos todo, gordito, flaco, alto, y terminamos llegando a una final que nunca olvidaré. En un club de los Tilos de la ciudad de La Plata, no estamos acostumbrados a jugar final, nos toca jugar contra un club de primera, un club de los mejores, como si fuera el Boca River, SIC. Nos toca jugar contra ellos previo a la final, menores de 19 años. Teníamos de entrenador, porque si hay chicos acá de rugby, a un tal Pochola Silva, que fue capitán de los Pumas, yo me tocó jugar con el hijo, un técnico espectacular, tipo de mucha presencia. Estábamos en el vestuario, nunca olvidaré y pasaron varios años, tenía la edad de ustedes, un poquito más ahí, un año más, los nervios que sentía, estábamos todos, nos atábamos los botines, no podíamos, nos poníamos la venda, no podíamos. Faltaban 20 minutos para comenzar y él no venía. 15 minutos no venía el técnico. Todos nos empezamos a mirar, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos pasa? Nos dejó, nos abandonó, nos trajo hasta acá. 10 minutos no venía. El hijo era el capitán, lo miramos al capitán y decimos, capitán, Rafa, tu papá no viene, nos va a dejar acá solo. Bueno, ¿qué querés que haga? Entra al vestuario. Automáticamente, cuando él entraba al vestuario, todos hacíamos un, nos formábamos tipo en una U y nos poníamos así. Todos nos pusimos en U, se paró en frente a nosotros y dice, chicos, disculpen que llegué un poquito tarde. Pero no sabía qué decirles. ¿Qué iba a hablar del juego? Ya entrenamos mil veces, era como un bilardo, nos hacía hacer video, insoportable. Vos ya sabés a quién tenés que marcar, vos ya sabés a quién tenés que marcar, ya conocemos lo contingente, tenemos radiografía de todos los tipos. Por lo cual me di cuenta que no tenía nada más que decirles para el juego. Así que decidí usar estos últimos minutos para transmitirles una enseñanza que tal vez les sirva hoy ahí en la cancha. Y nos dijo lo siguiente. Chicos, imaginen que delante de ustedes hay una soga y de esa soga cuelgan broches y de cada broche hay un papel. Esa soga está al alcance de sus manos. O sea, pueden estirar la mano y agarrar ese papel. Cada papel es una gran oportunidad. O sea que ustedes, hay una soga, un papel, pueden estirar la mano y agarrar la oportunidad. Pero como todo en la vida, tiene algunas complicaciones. La primera complicación que tiene es que esa soga siempre se mueve, nunca se detiene. A veces más rápido, a veces más lento, pero siempre se mueve, nunca se detiene. La segunda complicación es que puede pasar un larguísimo tiempo sin que de esa soga cuelgue ningún papel o sea ninguna oportunidad. Por lo cual, tienen que tener paciencia. Pero la tercera complejidad es que ustedes están clavados al suelo. ¿Qué significa eso? Que una vez que la soga pase con un papel y esté más allá del alcance de sus manos, ya no van a llegar. Será de otro, vaya a saber de quién. Él nos dijo, chicos, hoy ahí, en el centro de la cancha hay una gran soga con un broche gigante y un gran papel. Él nos dijo y yo les digo, chicos, paciencia, estén atentos, no pierdan el tiempo por más que tengan mucho porque próximamente en sus vidas va a pasar un papel con una gran oportunidad. agárrenla con fuerza, salgan a la cancha e intenten ganar. Muchas gracias por todo. Disfruten. Chao. Gracias. Un placer. Gracias.